Amigos del Rincón Deportivo les saluda su amigo Marco Cañeto Luego de un juego cardíaco, dramático, con todos los tintes que se tuvo durante el juego 2 de la serie semifinal entre algodoneros de Wasabe y tomateros de Culiacán, que por cierto, Wasabe empató la serie por pizarra de 8 carreras por 7 Hubo muchas cosas que llamaron la atención y que también se divulgaron en redes sociales y se difundieron en varios usuarios tanto de Facebook y de distintas plataformas digitales Primero, lo que pasó cuando un grupo de aficionados empujaron y abrieron uno de los accesos del Curoda Park Esto debido a que ya tenían boleto pagado, pero no les permitieron la entrada debido a que ya se había cumplido el aporo permitido de acuerdo con las autoridades de Protección Civil y Sector Salud Hay que mencionar que días antes, cuando se dio el anuncio de la venta de boletos sabemos que los clubes de la Liga Mexicana del Pacífico venden boletos tanto para un juego 1 y para un juego 2 y eso fue lo que pasó en Wasabe Pero para entender un poquito más el contexto, ¿qué fue lo que pasó? El mero día en que se llevó a cabo el juego 2, antes, durante la mañana de el pasado miércoles estuvo presente el Secretario de Salud del Estado de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda en donde se reunió con autoridades del sector salud como también de Protección Civil e invitó también a la directiva de los algodoneros de Wasabe en donde le solicitó, ante el aumento de contagios de COVID-19 que también se está registrando en el estado de Sinaloa le pidió a la directiva de los algodoneros de Wasabe que no se excediera y que no se pasara del 65% del aporo en el Curoda Park y es por eso que pasó esta situación y que al final de cuentas pasó lo que se vio a través de redes sociales Segundo, la bronca que pasó en el terreno del juego vaya zafarrancho que pasó allá en el terreno del juego del Curoda Park Luego de que en la sexta entrada en donde Rafael Córdoba estaba en la loma de los disparos se enfrentó a Emanuel Ávila quien es bateador de los tomateros del Culiacán pero debido a que se marcó strike y buscaba el toque de bola Emanuel Ávila Rafael Córdoba hizo algunas palabras que eso llegó a molestar a Emanuel Ávila y que empezó a alegar y que desde ahí se empezaron a vaciar las bancas de los dos equipos y fue cuando empezaron también algunos jugadores a lanzar golpes y también decirse muchas mentadas y es por ello que también la afición se metió y empezó a aventar cerveza y empezó a aventar cosas también en el terreno del juego en donde hubo jugadores que recibieron algunos golpes de algunos objetos que había lanzado la afición al final de cuentas se determinó de expulsar a dos jugadores tanto de algodoneros de Guasave como tomateros de Culiacán en el caso de algodoneros de Guasave fue el lanzador Rafael Córdoba que fue uno de los protagonistas debido a esta situación y también el jugador cubano Yadir Drake por los tomateros de Culiacán fue expulsado Jesús Emanuel Ávila y también Jesús Favela al final de cuentas fue un tremendo zafarrancho y hubo golpes veremos que es lo que va a dictaminar la Liga Mexicana del Pacífico ante esta situación que fue un verdadero escándalo de lo que pasó y lo que sabemos que es una serie muy complicada y muy cerrada debido al talento que cuenta tanto los actuales bicampeones, los tomateros de Culiacán y por el otro lado el equipo de los algodoneros de Guasave al final de cuentas hubo de todo en el Curoda Park y creo que ya sobre todo la Liga debe tomar cartas en el asunto y también las autoridades estatales que lo mismo que replicaron en Guasave esto debe de ocurrir también en Culiacán de tener una mayor vigilancia y que se respete el aforo al final de cuentas y el tema de la bronca se puede manejar muchas situaciones otros ven que fue una estrategia de Benjamín Gil que puede ser también a lo mejor aceptable por lo que se estuvo suscitando durante el encuentro o muchas causas pero sabemos que es una serie muy pareja muy complicada en donde dos equipos se entregaron con todo y que al final de cuentas sabemos que tiene tintes de que se puede alargar a un juego 6 o un juego 7 de esta serie semi aficionados cuál es su opinión al respecto qué les pareció el juego cuál es su opinión ante estos dos hechos que se suscitaron durante el juego 2 de la serie semifinal allá en el Curoda Park de Guasave comentenos suscríbase al canal denle like al video y activa la campana y siga todo el contenido que se esté generando en el Rincón Deportivo porque cada día somos más y queremos que esta comunidad se una y que al final de cuentas nos den su opinión y su comentario y se suscriban y le den like a este video y como muchos más de este canal soy Marco Cañedo y deseándoles una excelente semana